Hola, bienvenidos a este nuevo módulo del Máster en Marketing Digital. Hoy toca medir, hoy vamos a abordar a la analítica web. Y en este módulo, ¿qué vamos a ver? Vamos a intentar comprender la importancia de la medición y el análisis de los datos generados por parte del usuario en la web. Y conoceremos todo el comportamiento que nos va a ayudar a esa mejor gestión del negocio y a esa toma de decisiones acertadas. La analítica web no la podemos entender como una herramienta técnica, puramente técnica, sino que es una herramienta de negocio y por lo tanto tendrá que ir de la mano de los objetivos que nos marquemos, tanto de negocio como de web. Y gracias a ella, pues vamos a poder analizar todo lo que ocurre en nuestro sitio web e interpretar todos los datos para lograr ese conocimiento pleno del usuario. A lo largo del módulo vais a ver métricas, vais a ver herramientas, conceptos básicos que van a ayudar a entender muy bien esta disciplina. Y aprenderéis sobre todo a recoger, a medir, a analizar e interpretar los datos para lograr que consigáis vuestros objetivos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!